hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech si estás viendo este vídeo significa que hace escasos minutos dji ha liberado su nueva sdk móvil para android la sdk que seguramente contempla drones como el mini 2 y el dji air 2s si es así si tiene compatibilidad con uno de esos drones entonces este vídeo se ha publicado el día en que nos venga la noticia el día de grabación de vídeo 1 de diciembre 2021 al día de hoy no tenemos la sdk liberada pero quién sabe lo mejor en las próximas horas sucede porque se está hablando mucho de que seguramente esté incluso antes de final mediados de diciembre tiene que estar esta sdk afuera porque quieren también trabajar duro para poner la compatibilidad en ese dji mavic 3 entonces es lógico que dji empiece con esos dos drones anteriores el dji mini 2 y el dji air 2s más que nada porque también son drones que pueden soportar la aplicación de dji fly y acto seguido cuando ya tengan las empresas hechas esas sdk esas nuevas aplicaciones con compatibilidad a la dji fly que en teoría ya tienen algo de experiencia con estas aplicaciones puesto que hay aplicaciones que soportan el dji mini 1 y también con la dji fly y también está el dji mavic air 2 que también es compatible con muchas aplicaciones de terceros en algunos dispositivos la sdk móvil de ios y ipad 2 seguramente esté liberada unas dos semanas después es lo que suele pasar primero se desarrolla la sdk para android y después se afina la de ios por el simple hecho de que dji y trabaja las sdk para las empresas anteriormente porque les tiene que dar soporte para su flight hub para las personas que tienen empresas que tienen contratos con dji para algunas que otras soluciones entonces primero se empieza con estas clases de dispositivos los que están basados en android y después se lanza para lo que sería el mundo de ios y ipad 2 deciros que esto es una buena noticia porque va a haber aplicaciones de terceros que van a estar disponibles para estos drones en primer lugar deciros que en el caso de android sobre todo las aplicaciones que suelen dar más prisa son litchi y drone link son las que suelen tener más rápidamente soporte seguramente pasarán unos 14 días hasta que tengamos las primeras vetas de prueba e incluso puede ser que antes pero el año pasado fue que a los cuatro días teníamos a la litchi y la drone link funcionando pero yo no os aconsejo instalar estas aplicaciones hasta que haya pasado un mínimo de dos semanas por el simple hecho de que no están probadas en muchos dispositivos y las betas cambian cada dos días es decir si pensáis bien litchi ha estado hasta hace más o menos un mes con betas cambiando prácticamente cada 13 días y drone link sigue haciéndolo al día de hoy aunque tenga versiones fuertes y estables en el sistema de android y de ios lo bueno que tienen estas aplicaciones es que están disponibles en ambos dispositivos es decir que van a sufrir un cambio seguramente más rápido en ios que incluso en android porque android tiene dos semanas más de ventaja y después todos esos cambios que ya han probado con la dji fly con lo que sería la aplicación del drone van a tener esa experiencia ya ganada para ios entonces van a ser prácticamente aplicaciones que hasta que no salga la ios no van a tener una versión instable al 100% pero eso no tiene nada que ver tenemos aplicaciones como drone deploy pixel que seguramente también van a unirse a este tren de poder la compatibilidad sobre todo al dji air 2s no pienso que le den compatibilidad al mini 2 por el simple hecho de que la lente es muy pequeñita aunque sé que el mavic air por ejemplo el primero el que se funcionaba con la dji go for up si tiene en algunos casos en algunas aplicaciones en pix4d no pero por ejemplo en drone deploy si se soportaba ese drone así que cabe la remota posibilidad de que puede ser que drone link si ponga este mini 2 en su paleta de drones soportados pero yo pienso que van a dejarlo y van a poner solamente el dj taller 2s porque el mavic air por ejemplo el mavic air 2 no lo pusieron el mavic air 2 también tiene naturalmente soporte en dji litchi en la aplicación de litchi en la aplicación de drone link y creo que también integrarán directamente en estas aplicaciones que os acabo de montar en el caso en el caso de hdr pano cuando se hizo la última liberación de sdk de ios tardó unas 24 horas en tener la aplicación lista para uso no tenía todos los soportes no tenía vuelos automáticos todos pero en un tiempo rápidamente tenían ya una versión útil y buena para hacer fotos panorámicas que es sobre todo lo que se trata esa aplicación en el caso de las otras aplicaciones tanto drone link como marven tardaron unos 48 72 horas en tener sus primeras versiones fijas para hacer pequeños waypoints waypoints sin mucho que poder poner pero podías hacer vuelos automatizados de punto a al punto b no cumplía todas las innovativas que tenían los drones anteriores pero ya le dan como utilidad para hacer unos vuelos sencillos a estos drones y nada espero que os haya gustado este vídeo suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos aquí en castor tech en un próximo capítulo chao deciros que traeré más temas de cuándo y cómo y cuáles son los planes que van a dar utilidad en caso de que solamente de a uno de ambos y en caso de que solamente de a uno de ambos os diré también cuando ya hay aplicaciones que se pueden probar tanto en ios como en android y nada nos vemos gracias